¡Hey! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Mira Cómo Se Hace. En esta ocasión aprenderemos a cómo crear una marca de agua en Adobe Illustrator. Pero antes los invito a que vayan a la descripción de este video, donde encontrarán un enlace a nuestra página web. Allí podrán encontrar este y otros artículos mucho más detallados que pueden interesarte. Adobe Illustrator es uno de los programas más famosos de edición y creación digital. Esto es así debido a la gran cantidad de funciones y herramientas que ofrece. Por ejemplo, gracias a estas herramientas es posible crear marcas de agua en diseños y ediciones. Para saber cómo crear una marca de agua visible, a continuación te explicaremos el proceso. Para crear una marca de agua utilizando Illustrator, es importante saber que no hay propiamente una opción dedicada a esto, así que habrá que crear una desde cero. Para comenzar, se tiene que abrir el archivo que queremos usar o crear uno nuevo. Para abrir uno propio, tendremos que ejecutar el programa y luego en archivo seleccionarlo. A continuación hay que seleccionar el lugar en donde se colocará la marca de agua y abrir un nuevo cuadro de texto. Para hacerlo, hay que buscar la herramienta y clicar en la letra T y luego herramientas de texto. Para poder abrir el cuadro de texto, simplemente hay que pulsar en cualquier lugar de la imagen y el mismo se abrirá automáticamente. Una vez que el cuadro de texto se haya abierto, hay que seleccionar el cuadro de texto y ahora será el momento de comenzar formalmente a editar nuestra marca de agua. Para ello se puede cambiar la fuente del texto, el tamaño de la letra, el color e incluso el ángulo de inclinación de la misma. Todas estas herramientas se pueden ver a la derecha del programa. Ahora hay que seleccionar el texto como un objeto y para eso se tiene que hacer clic en la flecha de selección del menú de la izquierda. A continuación se tiene que establecer la opacidad de la marca. Esto se puede hacer desde la opción de opacidad en la parte superior del menú. Hecho esto, nuestra marca de agua estará lista. Una vez que se haya creado la marca de agua, es necesario bloquearla para que la misma no pueda ser removida por otra persona en una edición. Para hacer esto hay que hacer clic en la pestaña seleccionar que está en el menú principal y a continuación en la opción todo. Luego hay que abrir la pestaña objeto y clicar en la opción bloquear. Al seleccionar esta opción se abrirá una ventana lateral en donde tendremos que clicar en selección. Por último se tiene que guardar el archivo. Para esto se tiene que abrir la pestaña de archivo y a continuación clicar en exportar y luego en exportar como para elegir el formato. En este programa es posible elegir entre diferentes formatos de imagen, incluso el de .ai, que es el nativo de Illustrator. Al exportar, colocar el nombre y guardar el archivo, estará listo y tendrá su marca de agua sin problemas. Ahora bien, para asegurar que la marca de agua sea siempre visible, se pueden usar diferentes opciones y a continuación te diremos alguna de ellas. Al trabajar con Illustrator y crear una marca de agua, es bastante común que los usuarios decidan utilizarla en más de un diseño. Pero como algunos son totalmente diferentes, es posible que la marca original no se vea tan clara en algunos. Ahora bien, es posible solucionar este problema con tres herramientas que tiene el programa de Illustrator. La opacidad, los colores y el tamaño del objeto. La primera herramienta que se puede utilizar es la opacidad. Esta se ubica en la barra de menú que está en la parte superior de la pantalla. En esta opción hay varios niveles de opacidad predeterminados, que se pueden ver clicando en la flecha que está junto al recuadro. Sin embargo, al clicar directamente en él, es posible escribir el valor que nosotros queramos. Es importante decir que la opacidad de las marcas de agua generalmente está por debajo del 15%, precisamente porque su intención es simplemente destacar una idea o al creador de una imagen o diseño. Sin embargo, en ciertas imágenes es necesario aumentar o disminuir el nivel de opacidad para que esta marca sea visible. Por estas razones que esta opción es muy útil. Para saber si se está eligiendo el nivel correcto, tienes que tener en cuenta que la marca de agua debe ser visible, pero que no resalte. De esta forma, cualquier persona que la vea debe ser capaz de notarla, pero no debe distraer la atención del resto del documento. Aunque jugar con la opacidad puede ser una buena táctica, la verdad es que a veces esta no funciona, y la razón es que con un nivel muy bajo la marca no se nota, pero con uno alto resalta demasiado. En casos como esos, tal vez el problema no esté en la opacidad, sino más bien en los colores del objeto. Para poder jugar con los colores de una marca de agua en Illustrator, simplemente se tiene que hacer clic en la ventana color que está en la parte superior a la derecha. Desde allí se podrá jugar con muchísimas tonalidades. El tamaño de las marcas de agua también es un factor importante para que éstas sean visibles. Para poder jugar con el tamaño de una imagen, simplemente hay que ir al menú de propiedades luego de seleccionarlo, ubicar el tamaño de la fuente y modificarlo a nuestro gusto. Nuevamente, es importante que el objeto se note, más no que distraiga la atención. Si tienes en cuenta estos consejos, lograrás tener una buena marca de agua hecha a tu gusto y completamente funcional. Y listo, de esa manera podemos crear una marca de agua con Adobe Illustrator fácilmente. Y esto ha sido todo por este video. Si te ha servido, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita de las notificaciones. Hasta la próxima.